A mi me dijeron que los que tienen auto, que los que tienen moto, tienen altas minas Y yo que voy a pata y no tengo plata, en mina me rescato igual A mi me dijeron que los que tienen auto, que los que tienen moto, tienen altas minas Y yo que voy a pata y no tengo plata, en mina me rescato igual Cumbia es pan La cumbia que suena y que te hace bailar Todos los cumbieros que quieren joda Vamos a bailar, vamos a tomar Todas las guachas que les cabe y la joda Que escuchan cumbia, la cumbia es pan Despacito van meñando, las pibas se van dejando En una seca vamos fumando Ellas dicen que le gustan los que plata y auto tienen Y yo ni auto igual la rescato A mi me dijeron que los que tienen auto Que los que tienen moto tienen altas minas Y yo que voy a pata y no tengo plata Y mira me rescato A mi me dijeron que los que tienen auto Que los que tienen moto tienen altas minas Y yo que voy a pata y no tengo plata Y mira me rescato igual Cumbia es pan La cumbia que suena y que te hace bailar Todos los cumbieros que quieren joda Vamos a bailar, vamos a tomar Todas las guachas que les cabe y la joda Que escuchan cumbia, la cumbia es pan Despacito van meñando, las pibas se van dejando En una seca vamos fumando Ellas dicen que le gustan los que plata y auto tienen Y yo ni auto igual la rescato A mi me dijeron que los que tienen auto Que los que tienen moto tienen altas minas Y yo que voy a pata y no tengo plata Y mira me rescato igual A mi me dijeron que los que tienen auto Que los que tienen moto tienen altas minas Y yo que voy a pata y no tengo plata Y mira me rescato igual Hunter Records